hola cómo están bienvenidos a otro vídeo más yo soy raj por si no me conocen y si me conocen bueno pues hola el día de hoy vamos a tener como que una plática entre nosotros y simplemente este vídeo lo quiero grabar para actualizarlos sobre mi embarazo lo primero que voy a hacer es que me voy a parar para que vean cómo va la pancita bueno creo que ya la panzota oh my goodness esto ha crecido pero demasiado rápido así que empecemos con el de hoy que es como para actualizarlos sobre las cosas que me han ido pasando cómo me siento y cómo ha transcurrido todo les cuento para empezar que hoy tengo 28 semanas o sea que oficialmente estoy en el tercer trimestre saben que el embarazo se divide en tres primero segundo y tercer trimestre entonces es como ya la recta final estoy más o menos como que en un 74 por ciento cargando me falta ya menos de lo que ha transcurrido o he esperado en verdad que soy súper ansiosa ya porque nazca la bebé a todo eso la bebé es una hembra y eso me emociona demasiado creo que es normal al principio uno tenga como que sus preferencias al final de cuenta como padre uno obviamente va a ser súper feliz con lo que diosito le mande pero we si decía que le gustaría un varón yo desde el principio decía que yo quería una hembra o sea obviamente yo voy a coger lo que dios me mande pero tenía gusto por una hembra en especial yo decía que era porque había muchísima ropa para bebé que eran demasiado bonita demasiado rosadita y tutus y unicornios y todo ese tipo de cosas y esa era la razón no sé quería como que todo rosadito saben que cuando uno está embarazado todo el mundo dice que según te crezca la barriga la gente sabe o la gente mejor dicho habla y dice tú tienes barriga de hembra o tú tienes barriga de varón resulta y acontece que yo no soportaba las cosas dulces al principio o sea los primeros meses las primeras semanas en realidad yo no soportaba nada pero bueno eso es otro tema y tengo otro vídeo el punto es que a mí no me gustaba nada no toleraba lo dulce y la barriga me era como bien puyuita y como abajo cuando se empezó a ver todo el mundo me decía que era barriga de varón yo decía bueno y se me empezó a entrar eso en la cabeza y yo empecé a decir no es un varoncito un varoncito yo le decía a Wissy a todo esto Wissy y yo hace como 4 o 5 años tenemos los nombres de los hijos que nosotros queremos o sea teníamos un hombre un nombre para varón y un nombre para hembra y nosotros empezamos a llamar el bebé por su nombre de varón resulta y acontece que yo compré cosas que eran según yo unisex pero eran más de varón que de hembra mi subconsciente me decía que era un varón resulta y acontece que cuando nos fuimos a hacer la sonografía Wissy y yo estamos esperando que la mujer no diga que el bebé es varón y no ha dicho felicidades ustedes van a tener una hembra y yo me quedé y Wissy también y nos miramos o sea porque es que ya nosotros teníamos demasiadas cosas de varón y como que nos hicimos la idea de que era un varón y nada no voy a negar que nos quedamos medio choqueado lo primero segundo lo primero minutico pero ahora estamos demasiado feliz bueno siempre hemos estado muy feliz pero ahora como que asimilamos y ya empezamos a comprar muchísimas cosas para hembra y estoy demasiado emocionada en decir como mi nuevo proyecto la habitación de la bebé compramos alfombrita compramos muchas cositas rosadas la ropita oh dios mío me han regalado muchísimas cosas en verdad yo como tal para hembra bueno ya no es para hembra para hembra no he comprado muchas cosas porque la mayoría de cosas que compré eran paparón pero me han regalado muchísimas cosas que wow yo solamente me emociono nada más de verlas me han regalado muchísimas cosas de unicornio cositas rosadas tutú media panties cintillitos media citas oh dios mío si este vídeo no se hace tan largo le voy a mostrar algunas de las cosas que ya tenemos porque el cuarto está súper desordenado pero desordenado de una manera bien desordenada anoche wisi estaba tratando de armar las cositas de la bebé así que todavía ese cuarto está muy muy feo así que si no se lo muestro en este vídeo se lo mostraré en un siguiente cuando organicemos un poquito más pero el punto es que la bebé se va a llamar porque si en este vídeo quiero actualizarlo sobre todo siento que tengo demasiadas cosas atrasadas el nombre de la bebé es valentina y está un poquito desilusionada de verdad el nombre porque ese nombre lo tenemos hace ya bastante tiempo de verdad hace como tres años tres cuatro años y si yo elegimos ese nombre y no sé si son psicosis mía pero ahora todas las niñas que están haciendo le están poniendo valentina y como que me ha puesto a dudarlo un poquito sobre el nombre aunque al final ya nosotros tenemos tanto la idea de que la bebé valentina 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 y siempre llamamos la bebé por su nombre como que ya no queremos cambiarle el nombre y si lo hemos pensado o lo habíamos pensado al final dijimos no ya se va a quedar con ese nombre porque es que de verdad tenemos demasiado tiempo incluso yo tengo vídeos que son súper viejos de buisillo hablando a futuro sobre los hijos que vamos a tener de valentina y así sucesivamente entonces como que ya whatever no me importa que mucha gente le llame valentina a sus hijos también obviamente no es un nombre único y más si no fui yo que lo inventé pero es que en serio cada vez que yo me entro en las redes sociales por lo menos semanal yo conozco dos bebés que ya que nacieron que se llaman valentina aunque eso no me va a importar caché no te va a importar 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 se va a llamar valentina y nada valentina se mueve muchísimo oh dios mío al principio se movía así como que súper al pasito normalmente y les cuento esto porque yo tampoco tenía nada de idea los primeros meses obviamente tú no vas a sentir nada o sea yo siempre que me tocaba y siempre estaba ansiosa por empezar a sentirla se empezó a mover justamente a los cuatro meses y eso se siente una sensación súper extraña wisi me pregunta que qué es lo que yo siento que cómo se siente como si se te moviera la tripa pero la tripa imagínate que tú te comiste algo y que esa comida te cayó mal pero sin dolor y tú sientes que tu tripa se como que se movieron rápido o algo así o que tú comiste algo y tu tripa se está moviendo yo no sé es una sensación súper rara pero al mismo tiempo es muy bonita y luego que el bebé como que va creciendo y va tomando fuerza la sensación se va volviendo muy diferente ya yo estoy en el momento en que valentina a veces yo siento como que su codito creo yo que su codito no sé su manita y a veces por la puedo ver por encima de la barriga como que se mueve así y yo creo que siempre se está como moviendo y principalmente de noche odio esa muchachita se va a mover muchísimo de noche se mueve demasiado demasiado y yo duermo de lado wisi también duerme de lado entonces yo como que lo choco con mi barriga y él siente a valentina cuando le está dando patadita en su espalda él le encanta sentir eso y se siente demasiado bonito en verdad es una sensación de verdad la más linda del mundo entero y por más que yo te lo explique tú nunca lo vas a entender hasta que no lo sientas tú también porque yo siempre escuchaba estas palabras pero para mí eran muy nulas antes de estar embarazada pero ahora que estoy embarazada si como que tienen un significado para mí y de verdad es una sensación demasiado bella y bueno señores yo para grabar este vídeo en verdad no viene con nada como que en mente no viene con un tema específico simplemente me quería sentar aquí a hablar con ustedes a explicarles que había transcurrido en mi vida y cómo iba todo y en verdad no sé si se me está escapando algo si es así a toda confianza me lo dejan en un comentario y yo lo tendré en cuenta para un siguiente vídeo porque ya como que estos últimos meses o semanas voy a intentar hacer muchísimos vídeos sobre el embarazo porque como me descuide un poquito sobre el tema no quiero seguir haciéndolo por otro lado ya he empezado a comprar las cosas del bulto de la bebé el bulto que uno se tiene que llevar a la clínica eso también es un proceso que les voy a contar les voy a grabar lo único es que yo solamente estaba pensando en la bebé y me estaba olvidando de mí ahorita estaba hablando con mi mamá y me preguntó que cómo va mi bulto que cómo van mis pijamas mi cepillo de dientes mi ropa interior y yo yo no había pensado en mi mamá no te lo puedo negar o sea como que tenía en mente que todo era para la bebé para la bebé para la bebé y no me había tomado el tiempo de pensar que yo también voy a estar en la clínica y que yo también voy a pasar bueno yo soy la que voy a pasar por ese proceso así que tengo en mente grabarle todo eso si ustedes están interesados realmente yo no sé qué tanto les interese a ustedes este tema sobre qué cositas yo voy a comprar para llevarme a la clínica y las cositas que ya compré para llevarle a la clínica a la bebé y por otro lado creo que voy a dejar para el siguiente vídeo cuando la habitación esté un poquito más organizada y mostrarle todas las cositas que hemos comprado en verdad eso me emociona muchísimo y quiero compartirlo con ustedes y sin más hablar creo que lo que quería decir quedó claro en este vídeo y lo que no déjenmelo en un comentario para yo hacer otro porque ahora se me hace más fácil grabar con mi nuevo micrófono estoy muy feliz y sin más hablar me despido recuerden que yo los quiero mucho 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 no olviden suscribirse dejarme los temas que quieren que yo hable más adelante nos vemos en el siguiente vídeo y yo los quiero mucho 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 bye